Claro que no, no puede ser, eso jamás va a suceder De lo contrario no sería fiel, ¿por qué? ¿Por qué? Tú no le creas a ese güey, él lo que quiere es joder Y ahora me mandas por el caño, ¿por qué? ¿por qué? Y él te mintió y aunque digo que no, pues yo no puedo hacer tal perversión Seré un mentiroso y ya perdí el sabor, no es así como soy Claro que no Oh, 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 oh Wow, 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 wow Wow, 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 wow Lo que quería lo logró Separarnos, no, no, no Y yo no entiendo cómo fue, oh no No, no Te dijo cosas que no son verdad Son puros sismes que trancará Ahora solo me quedan ganas de llorar Llorar Y el peligro yo te digo que no Pues yo no puedo ser tal perversión Seré un mentiroso y ya perdí el sabor Y es así como soy Claro que no No puedo ser tal perversión No puedo ser tal perversión No puedo ser tal perversión